¡Venga! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta, vuelta! ¡Y el Churidía sin su estilo! ¡Muévete, tó! ¡Muévete, muévete, 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 muévete! ¡Muévete,πουete, muévete! ¡Rígalo! ¡Hey ya! ¡Pue la gente de México y la Unión Americana! ¡Váiga lo ricón, vóvelo, vóvelo, vóvelo! Mi compa Lucio Herrera Arriba la gente de Cristo Hermosa Guerrero ¡Uy! ¡Uy! ¡Díclalo! ¡Díclalo! ¡Uy! Ya se cansaron ¿Y qué? ¿Dónde están las gritonas? ¡Ya se cansaron! ¡Uy! 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 ¡Eso! ¡Bájale la orquesta! ¡Bájale la orquesta! ¡Qué chingón! ¡Bájale! ¡Y el grito de la señorita! ¡Uy! ¡Y el grito de la soltera! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¿Vinieron solteras o señoritas? A ver ¡Y el grito de la señorita! ¡Y las solteras! Solteras señoritas Solteras señoritas Solteras señoritas Solteras señoritas Y la vuelta, y la vuelta Y la vuelta, la vuelta, la vuelta Para que lo baile sabroso